hola qué tal gente cómo están están muy bien yo estoy jugando battle royale duos como ven hay 60 personas esto va a ser algo re insano ok vamos a ver si podemos ganarlas son muchísimas personas y verdad yo no juego también posiblemente me van a volar la cabeza en dos segundos pero bueno algo será vamos a intentarlo pero se toca resaltar que estoy jugando el servidor de indonesia ya que los servidores de méxico y sudamérica están muy 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 bajito de gente y pues dije que voy a probar cambiando el servidor a ver cómo me va y pues esperemos que yo no me fallo de lag ni nada por el estilo pues por lo que he jugado con otras partidas no me ha dado de momento así que pues vamos a ver cómo nos desempeñamos vale no tengo un personaje y eso ya me está dando muy mala espina porque tengo una muy buena arma pero sin personaje de verdad necesito un personaje no me quiero separar de compañero voy a seguirlo a muerte pero como me gusta ese enemigo es enemigo pero no lo voy a pliar vamos por esta aquí compañero cuando puedo esperar que ahora hacia donde vale creo que ataco para este lado no debería ser carmen tanto por el hecho de que soy un 86 perfecto vale 70 y 70 y 70 y 70 y 70 y vale hay 2 hay 2 tengo arma de corto 108 ok las chicas ando aquí pero pero 110 bien en compañero pero venga venga listo muy buena voy a dejar que lute al al recon sin problema voy a tirar ulti bueno 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 gente estoy muy nervioso porque la verdad estuvo contra tantas personas al mismo tiempo entonces vale yo concentrarme lo más posible el útil de ahí o no si creo que sí aquí mi compañero aquí mi compañero aquí se ve quedamos útil por aquí un ninja pero vamos a cogerlo entonces vale mi compañero me está acercando tras mío cosa que no me agrada mucho pero él tiene francotirador yo no así que me toca yo tengo que jugar más agresivo por eso vale gente 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 presionamos se sienta bien quiero darme no sé si mi compañero los ha visto yo supongo que sí quiero suponer que sí ya siendo una distancia tan corta me ha cambiado a ver están intentando retirar creo oye me ha llegado a ver no 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 dime que tengo la armada Przyk dime que tengo la mano caja ofta parceiro por favor compañero por favor compañero no sé mi compañero ok, solo me salve delemica salvo dos venga, fuego de 1 buenisimos! ¡bien bien 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 me gusta me gusta me gusta me gusta tengo muy machito y machito muy machito venga vámonos que no saben que hice porque tengo un like del carajo atrás viene otro atrás viene otro y por favor que nos vengan otra 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 me siento más seguro con la propiedad de gente vi otro por aquí vi otro por aquí esto me ha sido un montón y me voy a poner vale vale no me voy a poner esto porque no me da miedo es que no puedo comunicarme con esto si fuera comunicarme le diría que nos vienen por detrás mira yo me voy a ir de aquí pero echando de hecho la francotirar que tengo muy buena no quiero cambiar de arma entonces escopeta esto me da miedo llevarlo porque no me voy a rompeta gente a rompeta siempre es partida casi asegurada entonces prefiero ir seguro a arriesgarme ahí con una matriera sé que pronto a larga distancia estoy bastante del asco pero de verdad prefiero sacrificar la distancia al daño porque era de dos atrás mejor a casi cualquier otra escopeta más voy a cambiarla por esta voy a mirar dónde está porque creo que voy a estar poniendo un poquito más supongo que los que están detrás nuestros y ganan detrás nuestros voy a cobrar esto porque las curas nunca están demás me coloco a re comprar para tener mejor posicionamiento me gusta que no se esté separando de mí ni yo de él sabes entonces eso nos compenetra a su pinche máquina tengo una movilidad no tengo una movilidad no mames que voy a morir por persona gente no mames que voy a morir por persona no mames que voy a morir por persona no te creo no te la creo no te la creo no me la contes no me la contéiner 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 escopeta en mano eh esto por aquí llega? si si bien 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 a la muy de malas me colocó medic y tranquilo compañero que yo te protejo de hecho voy a quedarme al lado de él no me la contéiner no me la contéiner no me la contéiner no me la contéiner porque en esta casa había alguien? no me creo que... ok esta escopeta un culo donde fue? donde fue? donde fue? donde fue? donde fue? madre que me cagre necesitamos ir de mano esta escopeta es un culo el culo de madre no le hice nada de año 충 ahí esta ai 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 vale escopeta al culo? con una tuta útu...es tallaire vale tiene franca tirador nosotros no? bueno yo si tengo franco pero vale…son 4 compañeros Burgos ante el gordo cuando se me comaberon? hecho les mueve uhhhh creo que lo más interesante es que me a medic Para en caso de que Él muera o algo así Resultar el paper Muy buena ulti Vale, está bien para allá Supongo que es un duo No mames, tío Se colocó la típica de colocarse bomber Voy a colocarme ahí Ahí, ahí, ahí Escopeta y Nos toca atacar porque si no Nos van a hacer la de aguantar zona, tío Qué asco, ¿verdad? Que jueguen a aguantarnos zona, tío Tío, qué asco jugar a aguantar zona, men Bueno, gente, eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Ha sido partidas bastante buenas Y bueno, yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós